Esta familia vino de compras a tienda Singer y la vamos a mandar de patitas pero a Disney World. Esta Navidad compra en Singer y por cada 500 pesos de compra recibe un boleto. Para la rifa empacatela hace un viaje a Disney World. Y gratis un juego de historiaderos. Entra al mundo del crédito Singer. Tu compañía familiar.